Yo necesito de tu amor, quiero olvidarte mi calor Solo se queda ya vibrar, señor, claro que así no Vivirás con coraje y con valor Siempre sentir junto a ti el cielo azul, mi dolor Hay que realizar todo este sueño Y elegir esperanza que nos dará para siempre Hay que respetar sueños, señor Y no estaré pensando en ti Yo necesito de tu amor, quiero olvidarte mi calor Solo se queda ya vibrar sin encontrar un destino Vivirás con coraje y con valor Siempre sentir junto a ti el cielo azul, mi amor Hay que realizar todo este sueño Y elegir esperanza que nos dará para siempre Hay que realizar todo este sueño Y elegir esperanza que nos dará para siempre Y elegir esperanza que nos dará para siempre Pensando en ti Hay que realizar todo este sueño Y elegir esperanza que nos dará para siempre Hay que realizar todo este sueño Y elegir esperanza que nos dará para siempre Y elegir esperanza que nos dará para siempre Hay que realizar todo este sueño Y elegir esperanza que nos dará para siempre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!